Yo soy Natán Phillips, director del Colegio Cristiano de Quiljué, espero que el Señor les esté bendiciendo en la misión que tiene la Iglesia, por supuesto, que es formar discípulos del Señor Jesucristo. Quisiera invitarles a que pudieran conocer nuestro colegio. Nuestro colegio tiene dos pilares fundamentales. Por un lado, es que nuestros alumnos puedan tener un encuentro personal por Jesucristo, que también puedan demostrarlo a través de cuatro valores fundamentales que tenemos, que es la disciplina, el amor, la responsabilidad y la honestidad. Y por otro lado, también es importante para nosotros que ellos puedan recibir una educación de excelencia, que puedan rendir bien, para poder tener buenas perspectivas tanto en los estudios como en su vida laboral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gente! ¡Gracias! ¡Gracias! Mi nombre es Juan Opio, educadora de Platonillo de Hoy en dib pareil, y Profesora de Educación Cristiana de 1º a 3º BAS. Quiero contarte un poquito acerca de estas siglas que tú ves aquí. Es nuestro pilar fundamental, que es el Colegio Cristiano Bellicólico. La sigla K, donde se basa todo lo que nos gusta enseñar en cuanto a valores. Disciplina, honestidad, amor y responsabilidad. En esto basamos nuestra labor aquí entre colegios cristianos. Te cuento que, en el área de fárvulos, tenemos tres niveles. Pre-Kinder, Kinder y Pre-Kinder en la tarde. Queremos contarte que el personal del colegio que mencioné aquí fue, entre básicas está altamente calificado, por lo que tú puedes estar en completa confianza y entregarnos a tus pequeños por cuatro horas. Quiero decirte también que en el área de educación cristiana, trabajamos en base a la Palabra de Dios, respetando los valores que ella nos inculca y haciendo en el niño la motivación de amar al próximo, de trabajar con disciplina, de trabajar con responsabilidad y con la honestidad que la Palabra de Dios nos inculca. Se invitamos a participar de nuestro proyecto. Querían ser venidos. Se decidimos al proteger, tenemos al arcimase劑 para estar en lugar antes. Parece que tenemos lo que llamamos la Palabra de Dios. Tenemos que en las más pequeñas que nos ha para llegar a la realize. Porque los regladores que tenemos que lanzar en la oportunidad para pagar Hola, bienvenido, por favor, adelante. Bienvenido, soy el profesor Miguel Ángel Inero y hoy aprenderás algo significativo para tu vida, cómo poder pedir a Jesucristo el Señor y de qué manera nuestra fe en Jesús nos permitirá servir al gloria, servir a la comunidad. Como pastor, lo que me interesa es que cada alumna y cada alumna de mi grupo pueda tener un encuentro personal con los hijos y a partir de ese encuentro personal también su vida pueda se transformar, también su familia pueda observar que hay una nueva forma de vivir, pero siempre basada en el que vivir es posible. Te invito a estar en cuenta, que el Señor te bendiga y espero verte en la próxima clase. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video.